¡Suscríbete al canal! Se habla de personas fuertes, de luchadores y luchadoras que a lo largo del tiempo han construido fortalezas, han viajado más allá para llevar nuestra bandera y nuestro nombre hasta el último rincón del mundo. Se habla de una tierra que es contraste, es prehistoria y Roma, es ciencia y creencia, es cultura y tradición y es sobre todo bruche. Es la historia de un pueblo amable, endurecido por la crudeza de la historia y lo difícil de la orografía, pero es a la vez alegre y hospitalario, y estas populares, verbenas, canciones y folclores muestran nuestra cara más amable a todos los que curiosos se aventuran a conocer más de cerca nuestra amada Extremadura. Se habla de un pueblo vivo, en constante desarrollo, curioso por nacimiento y aventurero por tradición, digno y orgulloso, descendiente de reyes, de artistas, de cronistas y literatos, y a la vez, cuna de científicos, deportistas, ingenieros, agricultores y empresarios que ennoblecen aún más con su esfuerzo el nombre de nuestra tierra. Verde, blanco y negro, los colores nos recuerdan que nuestra tierra ha sido y es la madre de grandes historias, la orden de Alcántara, los pueblos aftácidas que nos legaron palabras y artes, colores que nos dan esperanzas para afrontar el futuro con orgullo como región, y nos recuerda a todos los que hace mucho tuvieron que irse para salir adelante, y los que ahora no seríamos lo que somos y no tendríamos lo que tenemos. Colores que son el reflejo de nuestro campo en primavera, la delicadeza de nuestra jara, la intensidad de nuestra alma forjada en piedra y barro. Extremeños y extremeñas, hoy es nuestro día. Felicidades. Ma uns, ¿no? Am vivre. Ma uns, ¿no? Gracias por ver el video.